La Silla con Laura Mayer Comenzamos Esto es La Silla con Laura Mayer Y el día de hoy tengo a un excelente maquillista Que es la que siempre me hace todo este hermoso trabajo Platícanos Nereida, gracias por estar con nosotros ¿Qué tipo de maquillaje haces? Gracias por la invitación primero que nada Soy especialista en novias donde realizo maquillaje profesional Y también cuento con maquillaje editorial y para todo tipo de eventos Bueno y también platícanos este rollo de las cejas que anda tan de moda Así es Laura, también soy especialista en cejas En el área de micropigmentación donde tenemos diferentes técnicas Como vaya microbladín, microbladín con sombreado Y así mismo el powder brows que es un efecto en polvo Es un efecto más en maquillado A ver, ¿qué diferencia hay de las que mencionaste? En microbladín se realizan trazos individuales para simular el vello natural Es un poquito más natural para cuando no andas muy maquillada A mí me gusta más ese Sí, tú vas más de ese No voy a querer que me hagas ese, por favor Claro que sí, ya sabes Y la diferencia en el otro, en microbladín con sombreado Es un poquito más maquillado Es la combinación de ambas técnicas Y en el de powder brows que es efecto polvo Queda definitivamente más maquillado Es una combinación para las personas que se maquillan más Y ya luce más marcado Ok, entonces si ustedes quieren hacer una cita personalizada Aquí van a salir sus datos Muchísimas gracias por acompañarnos Esta es una de las secciones de La Silla con Laura Mayer Muchísimas gracias